Tictan orden de prisión preventiva en contra de la ex asambleísta del correísmo Sofía Spín. Su abogado estuvo de acuerdo, dijo que Spín salió del país en diciembre del 2018 y que volverá cuando haya garantías. El pasado 27 de diciembre, cuando se ordenó que la ex asambleísta Sofía Spín se presente cada ocho días en la corte de Guayas, ella ya no estaba en el país, según lo confirmó su abogado Harrison Salcedo. Digamos que viajó sin tener una consideración de que se iba a enfermar, nadie sabemos ni adivinamos cuándo nos vamos a enfermar. ¿Va a volver él al país? Claro, porque no tenga todas las garantías. ¿No hay las garantías entonces según usted? No, no, como abogado y usted como persona, si le dicen venga para meterle a la cárcel, ¿usted lo haría? Spín incumplió la medida alternativa de presentación periódica con la que podía defenderse en libertad. La fiscal pidió que se aplique la ley y se dicte en su contra prisión preventiva. El juez acogió el pedido, pues incluso el abogado de la ex asambleísta dio la razón a la fiscal. Se tenía que presentar la ex asambleísta Spín ante la corte, no ha podido hacerlo por cuestiones de salud, esto se llama fuerza mayor. Lo tenemos que justificar ante la autoridad pertinente, pero al día de hoy, lamentablemente, pese a mis esfuerzos, la familia no me pudo entregar la documentación de carácter médico para poder justificar este incumplimiento. Sofía Spín y la abogada del expresidente Rafael Correa, Yadira Cadena, son procesadas por supuesta oferta de tráfico de influencias, al haber visitado en la cárcel a Diana Falcón, procesada y testigo protegida en el caso Balda, quien las acusó de pedirle que se retracte de su versión a cambio de patrocinio legal, asilo en Bélgica y gestiones ante Naciones Unidas.